Joss Top permanecerá en la cárcel dos meses más Hace unos días se especuló que la influencer y empresaria Jocelyn Hoffman podría quedar en libertad luego de que presuntamente su equipo legal y la parte demandante Ainara S. llegaran a un acuerdo para que Joss continuara su proceso por otras vías. No obstante, su abogado Ricardo Cajal desmintió esta versión y aclaró que Joss no tendrá el juicio que defina su situación en septiembre, tal como se había estipulado. Al proceso se sumarán dos meses más que ellos solicitaron al juez para recabar más pruebas en defensa de Hoffman. Sobre el supuesto acuerdo con la parte demandante, el abogado aseguró que no se ha conseguido, pero según él se puede obtener en cualquier momento antes del juicio oral. Según Cajal, estos recursos se llaman salidas anticipadas del proceso, señalando que hay algunas en las que se necesita la aprobación de la víctima y hay otras en las que no. El abogado aprovechó para dejar en claro a los seguidores de Joss Stop que ella se encuentra bien y está en un periodo de profunda reflexión. También aprovechó para aclarar que no tiene necesidad de pagar por protección dentro de la cárcel, tal como se especuló en algunos medios. Gracias. 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 Gracias.